Es viernes, aquí comienza MyFamilyMan, especial Navidad, porque mañana esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Pero hoy es día 24, todos los días 24 celebramos el cumpleaños de mi padre y la tradición es que venimos a misa y junto con todos mis hermanos luego hacemos un desayuno para celebrar el cumpleaños de mi padre, que aunque no está, el tenemos muy presente, como podéis ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! 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 Todos los años preparamos una actuación para hacer en Navidad, que aparte de pasárnoslo bien preparándolo y que se lo pasen bien los que lo ven, pues también es una oportunidad también de hacer de teatro, fomentar la creatividad en nuestros hijos. Así que vamos a buscar algunas cosas que necesitamos para preparar la obra de teatro, la actuación, el show que vamos a hacer esta noche. Todos los que estáis ahí, os deseo que paséis una feliz Navidad, que el niño Jesús nazca en vuestro corazón y en toda vuestra familia y disfrutadlo con vuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad! 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 Bienvenido de Japón, su nombre es el grupo se llama Ochoa Carne. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Navidad, ya estamos en Navidad, Navidad en familia, vamos a estar en casa de mis hermanos, con mi madre, pasándonos muy bien y disfrutando de la familia y de estas fechas navideñas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!